El Fondo Cultural es en la revitalización de la Casa Argentina-Israelí. La Casa Argentina-Israelí es una creación para tratar de expandir por Jerusalén y por Israel todo lo que significa el sentimiento y la cultura argentina. Y no es una cosa casual, se ha elegido Israel porque es el centro donde están concentradas las tres religiones monoteístas del mundo, la árabe, la judía y la católica. El jueves 18 se izará la bandera y el símbolo de la convivencia, del acuerdo, del ecumenismo y del diálogo interreligioso y la presencia del Cádiz de Jerusalén, del cardenal primado, del presidente de la república que visitara ya Jerusalén hace dos años, también el primer presidente argentino que visita Jerusalén. Es decir, es la reunión de peregrinos en Buenos Aires. Sí, creo que será un evento muy importante, muy importante. Es un acontecimiento sin precedentes en el mundo entero. Por primera vez en la República Argentina y con la presidencia del señor presidente de la República Argentina, el doctor Carlos Saúl Menem, con la presencia del arzobispo primado de la Argentina, el doctor Cuarracino, con la presencia del rabino mayor de la comunidad judía argentina y con la presencia del Cádiz de Jerusalén, que es la figura espiritual más fuerte que existe dentro de la religión musulmana, habrá una convocatoria interreligiosa en la que participarán no solamente los tres más grandes representantes de cada una de esas tres religiones monoteístas que en el fondo son una sola, como decimos todos los que estamos en esta cruzada ecuménica.